La avenida de la silla polar llega primero el invierno Sobre las sopas mientras cae el sol que entalentan los huesos Te quedan balas para disparar, me apretas primero Antes de asesinarse a mi hogar fue uno de ellos Con los pies fríos no se piensa bien Si es un castigo yo me lo busqué Hoy cielo vienes a por mí, pero por Dios No dejo de pensar que aquí no hay sitio para los ojos Y en la avenida de la silla polar eran preciosos los besos Una acogida en la plaza central te convencía de hacerlo Pero las ganas y la complicidad arderon en el incendio Con los pies fríos no se piensa bien Algún delirio nos hará volver Hoy cielo vienes a por mí, pero por Dios No dejo de pensar que aquí no hay sitio para los ojos Hoy cielo vienes a por mí, pero por Dios No dejo de pensar que aquí no hay sitio para los ojos Hoy cielo vienes a por mí, pero por Dios Hoy cielo vienes a por mí, pero por Dios